Está aquí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién irá? Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien, bien. Veo que tendrás una fiesta. Sí, es cumple, Tony. Señora, ¿boleta o factura? ¿Perdón? ¿Boleta o factura? Supongo que pedirá lo que corresponde. Hmm, veamos si hace lo correcto. Boleta, por favor. Obvio que iba a pedir boleta, si son compras personales. Aquí tiene su boleta. Muchas gracias. Bueno, Franco, nos vemos. Cuídate. Cuídate, disfruta de tu fiesta. Gracias, chao. Y no me he invitado. Haz lo correcto. Por tus compras personales, no pidas factura. Pide boleta. Bicentenario del Perú 2024 24. 222 224. 232 224. 253 234. 263.